FABIOLA VILLEGAS 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 De todos estos, ¿cuál ha sido el que más te ha marcado? ¿Qué logro es el que más recuerdas o que haya marcado un punto importante para tu trayectoria? Yo creo que el campeonato mundial es uno de mis logros más importantes ya que avancé hasta la ronda de cuartos de final, me quedé a un punto de poder ser medallista mundial y pues la competidora de Tailandia que me ganó se hizo campeona del mundo, posiblemente pude haber conseguido un mejor resultado, no solo la medalla, tal vez pude haber conseguido algo mejor. Y pues eso me levantó mucho, me ayudó mucho a saber mis capacidades y que tengo el nivel mundial para pelear cualquier tipo de competencia de ese nivel, entonces me ha ayudado mucho a seguir creciendo y ahorita en los abiertos que he estado yendo me ha ido muy bien, gracias a esa confianza que gané en ese evento. FABIOLA, pues te agradecemos mucho estos minutos y te deseamos el mejor de los éxitos para lo que viene. Muchas gracias. Gracias.